Hola que tal amigos y seguidores del Emaquiro Pues por fin he vuelto a aparecer A pesar de que no ha habido noticias del paradero del Emaquiro Según las fuentes de información de El Teacher Pero aquí estamos con otro podcast Vaya forma de volver amigos con un podcast diría el Luisillo El Pillo La verdad es que estaba leyendo los comentarios Les pregunté que si donde creían que estuviera el Emaquiro Y unos dijeron de vacaciones con Pennywise Y pues la verdad es que si y no No estoy de vacaciones Bueno estoy de vacaciones No me consideraría estar de vacaciones en realidad Porque estoy trabajando en un proyecto Que ansiaba poder empezar a trabajar Y es por eso que el Emaquiro desapareció Por un momento, momentáneamente Desapareció el ritmo de las animaciones Pues no va a ser el usual Bueno el ritmo que teníamos Como de 4 animaciones al mes No, trataré de mantener el mismo ritmo Ahorita he tenido tiempo Entonces es por eso que me enfoqué en el otro proyecto El cual les revelaré en este mismo podcast Y se trata de un juego Así es, el Emaquiro está desarrollando un juego Para el teléfono No sé si para iOS Pero por lo menos para Android Si va a estar disponible No sé si para iOS también Es cuestión de entender ya más o menos Cómo funciona esa cuestión No me estoy enfocando todavía en eso Del juego todavía no está terminado Pero ya puedo orgullosamente platicarles de ello Porque ya es en sí una realidad Se está solidificando el proyecto Cada vez vamos más adelante Para la realización del mismo Entonces es por eso que decidí platicarles Y pues mínimo también para darles noticias De que sí va a seguir el canal Sé que está medio muerto Pero no, o sea Voy a tratar de mantener un ritmo estable Y pues también para pedirles su apoyo Ya que desde este juego Se lance al aire, al mundo Pues que lo descarguen, ¿no? Y lo jueguen Si les entretiene Va a estar perro Creo yo que va a estar perro Si no saben qué significa que está perro Significa que está chilo Está chévere Es una buena onda ¿En qué ha estado así? Pues que ya que lo lanzan Que le den su amor, por favor Es un juego que estoy desarrollando Yo completamente solo Entonces Por eso el tiempo en el que me he estado Desaparecido de YouTube Es equivalente al tiempo Que le he estado dedicando al juego Varias horas al día Y la verdad es que va avanzando Lento, pero sin pausa Va avanzando Falta menos ya Espero después de que termine No voy a hacer nada más de ese juego Entonces van a ser varios Varios juegos Que Pero pues obviamente Después de que termine este Pues voy a Darme un descanso Enfocarme otra vez en las animaciones Y después volveré a retomarlo del juego Ahorita estoy aprovechando Que estoy descansando De la escuela Entonces Mi disponibilidad de tiempo En el día Se la estoy enfocando Especialmente al juego Y Es por ello Mi desaparición de YouTube Por lo general Los videos de YouTube Como ustedes saben Como ustedes bien saben Que les llega esa notificación Como a las 3, 4 de la mañana Pues los videos Se empiezan a hacer Como a las 12 de la noche Y terminan a las 3 de la mañana Y ahí es cuando los decide publicar Entonces Ustedes bien saben Que pues Por ello Es que deben estar tranquilos Esto no lo estoy haciendo A las 12 de la noche O sea Me estoy durmiendo Relativamente temprano Porque durante el día Le puedo dedicar más horas Y es El tiempo ese Que el videojuego Está consumiendo totalmente Va a estar perro Ahorita les voy a poner Cómo se llama En el En el Ahorita ahí En la pantalla Les va a salir O sea Esto es un audio nomás Pero voy a editar el video Para que les salga ahí El nombre del juego Se llama Defend Earth No lo busquen todavía Porque hay varios Que se llaman así Pero pues ya Toda la Toda la gráfica Parte gráfica Pues ya está Hecha Entonces se va a llamar Defend Earth Dije Bueno pues Tal vez haya Algunos Defend Earth Pero Este sin duda alguna Va a ser el mejor Defend Earth El mejor juego Que se llame Defend Earth Mejor hecho Parece que no vamos a encontrar Estacionamiento Gracias por dejar tu moto Ahí compañero Gracias Bueno Entonces Se va a llamar Defend Earth Están viendo El logo En pantalla Algunas capturas También Para que vean Que así está Perro Básicamente Eso Y pues ya Este sería Todo el podcast Este sería Básicamente El podcast Del día de hoy Gracias por Escucharme Suscríbanse Al canal Va a seguir Vivo No se preocupen Y ya que lance el juego Les estaré avisando También haré un video Emotivo a ello Y pues Ya Fin de la transmisión Amigos Sigo vivo No se preocupen No se preocupen Estoy desaparecido Quizás Estoy en un retiro Espiritual Construyendo un juego Después Más adelante Haré un podcast Enfocado Solamente en ello Ahorita nada más Quería Mantenerles La palabra La palabra De Lema Kiro Diciéndoles Que si Va a volver Vamos a volver No se preocupen Y mejor que antes Con juego incluido Muchas gracias Por escucharme Nos vemos En la próxima Amigos Chao Chau 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 Gracias por ver el video